¿Ustedes comen menos carne? Probablemente muchos respondan que sí, precisamente no porque se estén cuidando, sino porque sabemos que aumentó mucho el precio de la carne y obviamente esto impacta, y mucho, un montón, en el bolsillo, en los asalariados. Raúl, ¿cayó el consumo? ¿Esto tiene que ver precisamente con los aumentos? Aparentemente sí, claramente hay una relación estrecha entre lo que es la caída del consumo y los precios de la carne. Pero hay un dato curioso que veía en las estadísticas que divulgó la Cámara de la Industria de la Carne, que quería compartirlo. En los primeros dos meses del año, enero o febrero, hubo un aumento muy importante de las exportaciones de carne. Ah, bien. Y hubo una caída del consumo. Si voy un paso más atrás me encuentro que la producción o la faena de carne aumentó con respecto al año pasado. Es decir, estamos teniendo más producción de carne, menos consumo y aumento de precios. Y aumento de precios. Digo, la cosa, viste ahí, o la ley de oferta y de demanda ahí... No se estaría aplicando justo. No se estaría aplicando o algo pasa. Y lo que en realidad está pasando, lo que está ocurriendo es que hay una exportación, una demanda para exportación muy fuerte, sobre todo por el fenómeno China. China estaba comprando mucho, el 75%. En algún momento, Raúl, se decía que el mercado externo no compraba carne con hueso. Digo, eso cambió y también cambió el mercado, obviamente. Claro, está cambiando el mercado. Primero, lo que compra China no es lo que habitualmente exportaba Argentina. ¿Te acuerdas? Que siempre decías, bueno, los mejores cortes van para afuera y el resto queda para acá. Bueno, China se lleva todo. Bien. Y nos deja sin nada. Me decían, hasta los ojos se llevan de las vacas. Entonces, están demandando mucho y están dejando casi como el sobrante para el mercado interno. ¿Qué pasa con el mercado interno? Digamos, queda poco, no hay una gran demanda y sin embargo aumentan los precios. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está pasando atrás? Es lo que hay que averiguar. Sí, bueno, pero hablamos de avivadas en todos los sectores. Claro, y el problema es que lo que se ha hecho hasta ahora, estos intentos de hacer acuerdos con el consorcio exportador de carnes, que es lo que ha hecho la Secretaría de Comercio, tiene un alcance limitado, la verdad que tiene alcance limitado. No se encuentran en todos lados esos precios, esos productos. Entonces, es una solución parcial. Y además lo estás haciendo justamente con el sector que se está beneficiando con las exportaciones. Quizá habría que apuntar para otro lado. Es una interpretación y vos me dirás si es verdad, si es así. Si aumentan los precios y cae el consumo, quiere decir que la rentabilidad de los empresarios sigue siendo la misma, porque lo que no entra por el consumo, entra por el aumento. Yo te diría que en ese punto hay que empezar a ver cada segmento qué es lo que está pasando. No es el carnicero el que le está haciendo bien con esto, sí seguramente al frigorífico que pueda hacer exportación y mercado interno a la vez, porque se está buscando más para la exportación, donde tiene una buena rentabilidad, y el resto, si me lo pagan, lo vendo al mercado interno. ¿Y se reemplaza por pollo, cerdo, alguna alternativa? Lo que se está viendo en los últimos dos meses es que no tanto. Hasta el año pasado te diría que sí, crece mucho la demanda, tanto de pollo como de cerdo, no la de pescado. Pero en estos últimos meses, que también vinieron aumentando el precio del pollo y el cerdo, ya la cosa empezó a frenarse. Entonces, un último dato para comparar, el consumo per cápita de carne en estos primeros meses está en 49 kilos por persona por año. ¿Sabes a cuánto estaba en 2011, 2012? A ver. 69 kilos, son 20 kilos de diferencia. Es un montón, es un montón, sí, sí, no es un cambio cultural precisamente. No, o no solo por lo menos. Gracias Raúl. Gracias Raúl.